La mayoría de la gente solo prestan atención al producto final de un emprendedor exitoso. Dicen cosas como, nunca podré ser como ellos, o tuvieron suerte. Lo que la mayoría no ve, es todo lo que superaron. Todas las dificultades, los rechazos diarios, los dolores de corazón, las traiciones, los rumores, las críticas, la cuenta de banco vacía, y todas esas noches solitarias mientras tratan de lograr que su visión se haga realidad. Pero ves, la única diferencia entre el que se rinde y el que no lo hace, es que estuvieron ahí, cada día. Trabajaron duro, cada día. Lucharon, cada día. Aprendieron de un mentor experimentado, cada día. Se mejoraron, así mismo, cada día. Hicieron todo esto, aunque se sintieran que debían rendirse cada día. Y eventualmente, lograron ser quienes son hoy. Lucharon, cada día. Lucharon, cada día. Trabajaron, cada día. Gracias.